Esta parte, aquí, y no agarro, no agarro. Depende de la oposición que uno va a atacar. Yo también en la oposición. Él me puede abrazar. Él me puede abrazar. Acabráceme. 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 Claro. Acabráceme. Agradece usted. Ahora nos vamos. Atrásalo. Tira los pies. A mí se cae en el 2. Ricardo. Recoja usted el 5. Antes el cuello de derecho le dijeron como si estuviese espantándote en una silla PVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Con el 3 en la pared ¿Cuánto hay gente en la pared? Ahí Alta 1 Me falta Me da igual al equipo El 3 Hacia el equipo A ver Y la mirada hacia la derecha ¿A dónde va a caer? A ver No No ¿Puye atención? $